Los que somos montereños, sepa como se dice, no podemos faltar. Aquí estamos para darle ánimo a toda la gente que nos va a acompañar. Doña Emilia, ¿qué le sirvo? ¿Café o chocolate? ¿Sabes qué me va a servirle a mí? ¿Qué le sirve a usted? ¡Tacú! ¡Tacú! ¡Ay, me agarró ahí! Me agarró ahí, doña Emilia. Eso es, usted va y le agarra la planta, la pela, ¿no? Ya. Como pelando, ¿no? Ah, como pelando. Ya, ya, esa cosa pelada ya la dice el Sancho que hierva ya como siempre con una chiquita de canela. Viva mi pueblo montero, famoso en sus tiempos por su carnaval. Es mi montero querido, el pueblo más lindo de hospitalidad. Y aunque la lucha es, y aunque la lucha es mezquina, Con la autonomía vamos a ganar. Arribos, felices y alegres, todos apoyando por la libertad. El que conoce montero se queda por siempre para disfrutar. Montero pa' luchar, montero pa' gozar, sincero pa' mostrarnos su lealtad. Daremos lo mejor, con palma y corazón, a todos con respeto y con valor. A todos con respeto y con valor. A todos con respeto y con valor. Oiga, qué buena canción. Qué buena canción, ¿no? Montero, yo le tengo que preguntar, yo le tengo que preguntar, nunca lo hice, siempre se me, tuve la curiosidad. ¿En qué momento la escribe? ¿En qué tiempo la escribe? Para inspirarse es su historia, seguro que sí. Hubo un impulso que verdaderamente a mí me hizo tomar la responsabilidad porque vi muchas, muchas, muchas cosas. Por ejemplo, Godofredo Núñez ha hecho el himno a Montero, ha hecho el himno a la provincia, un gran compositor montereño como Godofredo Núñez. Pero nadie se le ocurrió hacer una canción como la hizo el colla orureño de Gilberto Rojas, Viva Santa Cruz. El Niña Cámbara. Claro, Viva Santa Cruz sí es una composición que es muy personal porque él se enamoró en Santa Cruz, ¿no? Y bueno, en base a ese enamoramiento fue que dijo Viva Santa Cruz, que todo es romance, que la cruceña es una linda mujer y todas esas cosas. Entonces yo dije, Montero tiene su historia. A mi cambista y ayay, que le gusta el samacrai, porque le agrada bailar el tanquilario. Canción, letra y música de Godofredo Núñez. Lamentablemente estamos pensando, como decía yo, esta cámara con Marcelo, estamos pensando en la música de afuera, en la... Bueno, con esta tecnología nos traslada a otros lugares y estamos perdiendo nuestra tradición, nuestras costumbres, manejar el trompo, jugar a las latas. Mañana en la calle Ayacucho y el domingo, a las nueve de sal, nuestra gran caravana, hasta los predios de la Expo Norte para ver la verdadera realidad de esa hermosa fiesta. Ahogar, ahogar trompo, ¿Usted le hace o no le hace a trompo? Claro. Oiga, yo lo tiraba al trompo y lo alzaba aquí en la mano. Sí, se hace también eso. ¿Lo hace usted? Voy a intentar del suelo. O me presta a mí. No, no, no. Yo con la misma pista, Pram lo levantaba y Pram lo agarraba. Se puede, se puede. Se puede, ¿no es? A ver, vamos a ver. Vamos a intentar. ¡Bravo! Ahora la aprete, digo uno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!